¡Aleluya! ¿Cuántas veces el diablo está diciendo, mira, ya cállene la boca a ese? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ya, ya, hay que detener a aquel, amén, gloria a Dios, que está trabajando mucho en la obra del Señor. Hay que parar a aquel que está predicando, ¡Aleluya! Aquel que canta mucho, hay que cerrarle la boca. Aquel que adora a Dios, hay que cerrarle la boca, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Eso es lo que el diablo quiere. Pero el Señor dice, ¡Mira, si este caña, hay otro! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Hay otro que va a tocar, hay otro que va a predicar, hay otro que va a cantar, hay otro que va a decir, ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 Hay loco, hay loco, si tú no lo haces, si tú no lo haces, hay loco, que el Señor va a salvar para que lo haga.